Este campeonato que se viene desarrollando del mes de marzo con una coproducción o organización de la Municipalidad de San Rafael y se desarrolla en el Autódromo de ASA. Este domingo vamos a tener la sexta fecha de un campeonato de 10 y queremos invitar a toda la ciudadanía de San Rafael, a todos los medios de prensa, porque estamos muy orgullosos que después de 3 años de trabajos vamos a inaugurar el mejor cartódromo de Cuyo. Es un cartódromo que la pista cuenta con un terreno en algunos sectores de más de 20 metros de ancho, tiene 7 curvas a la derecha, 7 curvas a la izquierda, tiene peraltes, subidas, bajadas, tiene todos los condimentos para que los chicos aprendan a manejar, porque es la escuela del automovilismo de Cuyo. Lo primero se arranca por el karting de tierra, luego se continúa por el karting de asfalto, carreras de tradicionales, sonal cuyano y de ahí el salto a nivel nacional. El escenario se encuentra en el Autódromo de ASA, precisamente las prestaciones que tiene, porque decimos que pasa a ser el mejor circuito por todas las prestaciones que tiene de Cuyo. En ese lugar que se llama el Curbón, se lo denomina el Curbón, en ese lugar se desarrolla el Spigway, el circuito de Spigway, que tenemos una tribuna para 2.500 personas. Este año se inauguraron el servicio sanitario detrás de la tribuna, donde existe la torre de control, donde trabaja el comisariado deportivo que fiscaliza las competencias. Pegado a la torre de control está el servicio de cantina para el público o aquella persona que quiera disfrutar de la parte gastronómica, y está el servicio de técnica, que es donde se hace el pesaje de los pilotos, donde se hace el pesaje del karting y la revisación médica. Normalmente por carrera tenemos entre 40 y 50 pilotos. Lo bueno de esto es que se arrancó hace 3 años con 7 y 8 pilotos y estamos creciendo a pasos agigantados. Y lo bueno es que desde el apoyo de la municipalidad de turismo, de deporte, se han arrimado también muchas empresas privadas que están colaborando y que hoy podemos tener este logro, que es este domingo, a la hora 12 del mediodía, donde vamos a hacer la inauguración de la larga y de la nueva pista con todas las medidas reglamentarias a nivel nacional. Y tenemos un equipo familiar, donde también tenemos pilotos de afuera, así que bueno, vengan a hacer la invitación para este domingo, donde tenemos 6 categorías, como dijo Alberto Flores. Tenemos la categoría escuela, 110 menores y mayores, 150 menores y mayores, donde las 150 mayores participan pilotos de más de 40 años. Y bueno, tenemos la categoría dama, así que donde más apuntamos es a los más chiquitos, en la categoría escuela, de 5 a 11 años, que está muy linda, en la categoría 110 menores también, donde ya de este kartormo de tierra hemos sacado dos pilotos para que están compitiendo en el karting de asfalto, los están representando de la mejor manera en Mendoza, con pilotos de San Luis, San Juan, Santa Fe, así que en una de las categorías de esas tenemos peleando el campeonato, está en segundo puesto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.